Buenas tardes. Pero también me preocupa que nosotros como católicos igual, yo soy ministro de la Eucaristía en mi Iglesia, del Divino Niño Jesús. Cuando nos llaman a repartir el cuerpo de nuestro Señor, a uno de nosotros nos toca ir arriba o nos toca ir atrás para repartirlo. Y es bien triste. Y yo pienso, yo comparo ese error de los hermanos separados con el error que estamos cometiendo la mayoría de los católicos en la plena misa de no respetar el cuerpo de Cristo. No sabemos, o muchos lo ignoramos, que no sabemos que allí, en este altar, está Jesús sacrificado. Y a veces a mí me toca pasar para el coro que está arriba y voy pasando con el copón y la gente no me deja pasar. La gente ni siquiera se hace a un lado, ni siquiera se hace a rodillas. A mí me pasó en una misa del 50 aniversario de mis papás. Mis dos hermanas, que son hermanas separadas, fueron a la celebración. Pero cuando fue la consagración, se salieron y me dolió bastante. Y a la fecha me sigue doliendo. Y yo digo, ¿qué pasa con nosotros? Que ni siquiera nos hacemos a un lado o nos hincamos cuando va pasando el Santísimo. Si vemos y sabemos que es Jesús sacrificado. Esos. Sí, en la primera, que le duele a su familia, es la verdad. Y ese debería ser el sentimiento de todo católico. Es el sentimiento de Cristo. ¿Quién de ustedes que tenga cien ovejas y le pierde una, no dejan las 99 y van en busca de la perdida? Como viene a pedirme un consejo, yo te aconsejo. Agarre la Sagrada Escritura, vea los videos, prepárate y vete a predicarle a tus hermanas. Le van a poner resistencia. Al comienzo a lo mejor la van a escuchar, pero después le ponen resistencia. Pero recuerda lo que dice Pablo. Predica la palabra a tiempo y a destiempo, insiste, rebate y de todo eso. Y ayer le mandé el primer video. Sí, hágalo. Hágalo porque por medio suyo está la salvación de ellos. Y tiene que hacerlo. Lo que a mí me impacta es ver tantos católicos que no le duela su familia. Que no le duela los miembros de la iglesia. Eso a mí me deja, pero tan sorprendido. Y digo, ¿qué clase de fe tienen? ¿Qué corazón tienen? ¿Ven que su familia va por un abismo y les da risa? ¡Ah, déjanlos! Antes no tenían argumentos. Ahora tienen argumentos. ¿Por qué no se preparan? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no hacen nada? Y la segunda, pues sí, hermana. Dentro de la iglesia se le falta mucho el respeto al Señor. Y realmente, usted tiene toda razón. No hay gente convencida de que Cristo está en la hostia. Hay gente que va a misa porque, ¿qué más? Sus padres iban a misa porque su mamá era católica y eso. Pero no están convencidos de su fe. Y lo expresan de esa manera. Y ahí nos queda la otra tarea. Predicarle a los católicos. Y hacerle ver en la medida, usted en la medida de las posibilidades suyas. Y yo en la medida de las posibilidades mías. Irle enseñando a los católicos el amor y el respeto hacia Jesús sacramentado. Es una tarea grande. Porque así como ellos si no lo respetan, también nosotros si no lo respetamos, vamos a ser juiciados por Dios.